¡Eh! ¡Listo! Quiero ver las manos arriba, Perú Quiero ver las manos arriba, Perú Quiero ver las manos arriba, Perú Aquí está, ya llegó Para quedarse en tu corazón La dulce voz angelical del registro Ella es ¡Dulce! ¡Ja! ¡Lotra! ¡Para conmemoración violencia internacional! ¡Viomas internacionalizan esas relucciones! ¡La marca! ¡Esta siempre historia! ¡Ahora en el Perú y el mundo! ¡Van calidad de cortación! ¡Sí señor! Dos palomitas volaban, volaban Sobre una rama de olivo Olivo Dos palomitas volaban, volaban Sobre una rama de olivo Olivo Unas y otras entre ellas llorando Sobre una rama de olivo No hay amor como el primero, primero Unas y otras entre ellas muy triste Sobre una rama de olivo Como quisiera que venga la muerte ¡Hola! ¡Qué bonitas palomitas! ¡Sobre una rama de olivo! ¡Jurándose amor eterno! ¡Pero todo ha sido hermano, falso, mentiroso ¡Todo se acabó eterno! ¡Todo se acabó eterno! ¡Pero una rama de olivo! ¡Todo se acabó eterno! ¡Sorre una rama de olivo! ¡Sorre una rama de olivo! Ya no soporto este dolor ¿Para qué voy a llorar? Pues ¿Para qué voy a sufrir? Esta vena me está matando Ya no soporto este dolor ¿Para qué llorar? ¿Para qué sufrir? Habiendo tantos amores en la vida ¿Sí o no? ¡Abelito, camay! ¡Abrón, amor! ¡Luego de sabor! ¡Que dicen las mujeres! ¿Dónde están las mujeres arriba? ¡Las mujeres! ¡Arriba! ¡Las mujeres! ¡Arriba! ¡Las mujeres! ¡Arriba! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Bailamos, bailamos, bailamos, bailamos! ¡Gasamos, gasamos, gasamos! Con los titulares del recinto Con la batería que hacer Y la dulce bosa que rica el del recinto Dulce ¡Alondra! 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 ¡Alondra!